Hora sexta Hora sexta Si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto, ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde, Amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya Antífona del Salmo 118 Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido. Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, siempre y cabalmente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 69 Dios mío, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Sufran una derrota ignominiosa los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda afrentados los que traman mi daño. Que se retiren avergonzados los que se ríen de mí. Alegrense y gocen contigo todos los que te buscan y digan siempre. Dios es grande, los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desgraciado. Dios mío, socórreme, que tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 74 Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias invocando tu nombre, contando tus maravillas. Cuando elija la ocasión, yo juzgaré rectamente. Aunque tiembre la tierra con sus habitantes, yo he afianzado sus columnas. Digo a los jactanciosos, no jactaros. A los malvados, no alcéis la testús. No alcéis la testús contra el cielo. No digáis insolencias contra la roca. Ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto, ni de los montes. Solo Dios gobierna. A uno humilla, a otro ensalza. El Señor tiene una copa en la mano, un vaso lleno de vino drogado. Lo da a beber hasta las heces, a todos los malvados de la tierra. Pero yo siempre proclamaré su grandeza, y tañeré para el Dios de Jacob. Derribaré el poder de los malvados, y se alzará el poder del justo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 5 Versículos 5 y 6 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, al ver al Señor, aleluya. Oremos Padre lleno de amor, concede a tu iglesia, congregada por el Espíritu Santo, dedicarse plenamente a tu servicio, y vivir unida en el amor, según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor.